Con un gran número de asistentes, se llevó a cabo la ceremonia de colación de los graduados de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco, acto que congregó a más de 70 graduados que obtuvieron el reconocimiento al grado de magíster y doctor. Especial por el esfuerzo y la dedicación para el logro de los grados académicos. Igualmente, debo hacer extensiva esta felicitación a todos los seres que acompañan, que hacen posible que nosotros logremos ese grado académico. A los amigos que acaban de lograr el grado de maestro, yo debo resaltar el día de hoy a una señorita estudiante que acaba de ganar una beca integral para seguir estudios de doctorado en la Universidad de Stanford. Ese es un privilegio para quien se ha formado en nuestra universidad, obviamente, y es una alta responsabilidad para quienes tienen que llevar afuera, no solamente el grado académico, sino el nombre del Perú, porque ya no es solamente la Universidad de San Antonio del Cusco, sino es el nombre del Perú. Igualmente, yo debo recordar a nuestros señores y amigos doctores que hay también una responsabilidad enorme. Lo que aprendí cuando obtuvimos el grado de doctor es que hay una definición simple de ser doctor. Cuando uno llega a alcanzar ese grado, uno ha demostrado que es capaz, que puede ir más allá de lo que científicamente se conoce. Y esa es una responsabilidad alta que ustedes tienen. La doctora de la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco, ¿meditarán todos sus esfuerzos, materiales e intelectuales para el desarrollo de nuestra sociedad? Si así lo hicieres, Dios, la patria y la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco, os preven. A su contrario, por lo demás. Muchas felicitaciones. Gracias.